Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Bienvenidos a Flamenco al Lienzo. Bueno, un sueño hecho realidad, una manera de expresarle, de mostrarle al público cómo se plasma sobre un lienzo las emociones que transmite el flamenco. Sobre escena vamos a tener más de 50 bailaoras, con la invitación especial también del pintor Salvador Montaner, quien va a estar pintando al ritmo de la música todas las sensaciones del flamenco. Y además vamos a tener también a los chicos de Flowdance. Y bueno, a cargo de la producción, dirección, maquillaje, vestuario, absolutamente todo, pues su servidora y espero que lo disfruten. Bien, todo el elenco está conformado por todas las alumnas de nuestra escuela, 50 chicas espectaculares y súper talentosas, con mucha pasión y mucho amor por el flamenco, muchas ganas de bailar, y bueno, que han sido formadas en Arrajatabla Studios. Nuestra filosofía es simplemente vivir y disfrutar el baile, vivirlo, disfrutarlo y nada más. Y aprender, bueno, como se dice y como se llama, Arrajatabla, que según el diccionario de la Real Academia Española, significa hacer las cosas bien. Un saludo a Conestilo Digital. Mi día, mi estrella blanca, una casita en el barrio de Santa Cruz, un ventanal y un pequeño patio andaluz, enredaderas que suben por la escalera, por una rea se venció y entra la luz. Una fusión de lo que es la danza en sí con la pintura, llevado al color. Entonces voy a trabajar los colores en cuanto a los sonidos de lo que viene siendo esta música tan inspiradora como es el flamenco. Una fusión llevada al abstraccionismo lírico. La técnica en sí que manejo yo para el abstraccionismo que estoy haciendo es el dripping, que es el derramar pintura, ¿verdad? Lo que llamamos el action passion, que es la acción pasión. El meter el pincel en el pote de la pintura y derramarlo. Ese gesto llevado a la expresión máxima de lo que es el flamenco, que es un gesto. Esa es la fusión que vamos a trabajar esta noche. Si desea que con estilo digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!